Música Amigos de Sucesos, nuevamente los estamos saludando desde Montevideo, Uruguay, hoy con un personaje relevante, importante, el expresidente Sanguinetti. Señor Presidente, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Gracias, encantado. Siempre para Colombia estamos dispuestos. Muchas gracias. Tengo muchos años de ir a Colombia, muchos años de recuerdos magníficos en Colombia, los años en que presidía el CERLALC y el centro del libro, de modo que todo me convoca. Bueno, la pregunta obligada hoy que está usted en la oposición, ¿cómo va Uruguay? Bueno, yo más que la oposición, soy un filósofo independiente, más o menos. Pero digamos que, en términos generales, la región ha ido mejor económicamente y como consecuencia ha ido mejor socialmente. Eso es incuestionable, producto también de la excepcionalidad del mercado exterior. Es decir, nunca en la historia hemos tenido unos términos de intercambio tan favorables. Yo llevo 60 años de política y nunca viví nada igual y cuando uno mira las proyecciones hacia el pasado tampoco lo hay. Es decir, el término de intercambio, es decir, la diferencia entre lo que uno exporta y lo que uno importa. Nunca ha sido tan favorable para el exportador latinoamericano. O sea, el mercado favorece a la economía. Pero de un modo rotundo como nunca antes. Tanto minerales, tanto como vegetales, tanto como alimentos, tanto como todo. Muy bien. Esto ahora empezó a mirar, pero recién ahora empieza a mirar. Consecuencia, hay 10 años de crecimiento en todas partes y la pregunta se está en la otra lado. ¿Cuánto se ha aprovechado de bien esta bonanza económica? ¿Cuánto se ha aprovechado para hacer lo que hacemos en nuestra familia o en nuestras casas cuando tenemos un ingreso extra? Es extraordinario. Es el momento que cambiamos la casa o arreglamos la azotea o cambiamos el automóvil. Es el momento de invertir. ¿Se ha invertido lo bastante? Bueno, yo diría que claramente no. Miremos Brasil, que es un desastre en materia de inversión de infraestructura, el país más importante de la región. En la otra punta podemos hablar de Chile, quizás de Perú. Invirtieron muy bien. En el medio estamos un poco todo el resto. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Bueno, un poco sí, un poco no. Es decir, se ha invertido bien en algunas cosas, por ejemplo, en energía. No se ha invertido en caminería suficientemente, en la infraestructura de comunicación. Se ha invertido en educación, pero se ha invertido mal. Ese es el gran punto negro, digamos así. ¿Por qué dice que se ha invertido mal en educación? Porque los resultados han sido negativos. Ahí está el tema. Es decir, se equivocó el concepto. Se creyó que con más presupuestos se resolvía el tema. Y que haciendo más de lo mismo iba a andar muy bien. Bueno, y resultó que ya estuvo peor. O sea, del 2000 aquí, los informes PISA que se hacen de evaluación cada tres años han mostrado que hoy, hoy el último, el del 2012, es peor que el del 2000. Es peor que todos los anteriores. O sea, el Uruguay retrocedió en materia de educación. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Hay más cobertura pero menos calidad? La cobertura ya era grande, la cobertura era muy grande ya en primaria, era prácticamente total. Venía creciendo vigorosamente en preescolares de cinco años, faltaba un poco de cuatro, se ha aumentado la cobertura. En secundaria ya había una gran masividad, se ha avanzado algo, pero lo que ha hecho es que ha habido un retroceso de calidad muy fuerte en todos los órdenes. Y lo que es peor ha sido un retroceso social. Porque si usted mira el informe PISA, cuál es el rendimiento de un alumno del nivel socioeconómico alto y un alumno del nivel socioeconómico bajo, y llamémosle en matemáticas, por ejemplo, el primero llega a 85% al nivel mínimo de comprensión. Lo segundo solo al 8%. ¿Cómo? Solo al 8%. Y el Uruguay es el peor de América Latina en eso. Entonces, cuando se habla de mejoría social, yo diría que eso es muy relativo. Es muy relativo. Hay a veces bajas estadísticas de la pobreza, pero no hay mejorías sustantivas del desarrollo social que se basa en la educación. Estamos en la sociedad del conocimiento. Si no tenemos la gente bien preparada, estamos perdidos. Y eso se prueba al revés y al derecho. Porque el milagro asiático no existe. Por eso los PISA, los primeros cinco son asiáticos. Entonces, no hay milagro asiático. Son los que están mejor preparados. Y siguen estando hacia la nueva generación. Presidente, y si las cosas no iban tan bien o no van tan bien, ¿por qué Uruguay reeligió a los gobiernos de izquierda ahora con Tabaré para un segundo mandato? Bueno, las elecciones son elecciones y creo que el nivel de consumo, de conformidad económica ha sido determinante. Aparte de que el doctor Vázquez es un candidato bastante polivalente. Porque decir que es de izquierda en algunos aspectos es muy discutible. Le señalo uno. No conozco ningún presidente socialista del mundo que haya vetado una ley de despenalización del aborto. Por ejemplo, el doctor Vázquez lo hizo. Es decir, en algunas cosas es muy conservador, digamos. Pero será su condición de médico. Bueno, sí, o de católico, o de lo que fuere. Pero lo que digamos es que la situación es esa, ¿no? Bueno, con eso le quiero decir que también es un candidato que no prometió un gobierno de izquierda. Al revés, dijo que no iba a haber por expreso un viraje de izquierda. Lo dijo clara y rotundamente en su campaña. Bueno, que es una campaña más bien de centro. O sea, es un candidato en ese sentido centrista. En una situación de bonanza económica, bueno, no era sencillo ganarle. ¿Pudo la oposición ganar? Pudo. Pero cometió muchos errores. Ahora, ¿el efecto Mujica qué tanto pudo haber ayudado a Tabaré? No, creo que no. Creo que no porque además son figuras muy distintas. Yo diría que más bien el efecto Mujica si en algo ayudó a Tabaré es por lo contrario. Es porque los que critican a Mujica por su estilo, por su hablar grosero a veces, por su decir una cosa un día al día siguiente la contraria, en fin. Toda la gente que critica eso, mucho incluso del frente, dice, no, no, Vázquez es otra cosa. ¿No? Porque es un presidente tradicional. Sí. Le saco el corbata. Sí. Ahora, comenzamos esta entrevista hablando de cómo va Uruguay. ¿Cómo analiza usted los cuatro años, los cinco años del gobierno de José Mujica? Si tomamos en cuenta que él hace exactamente cinco años cuando subió dijo, acá hay una prioridad, educación, educación y educación. Eso fue lo que él dijo en su discurso inaugural. Eso es lo que fijó él, no lo digo yo, él lo dijo. Y él hace dos días dijo fracasé en materia de educación. Lo cual es un acto de honestidad muy importante en un gobernante que diga fracasé. Es una palabra fuerte. Sí, 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 un político no lo debe decir nunca. Bueno. Él es distinto. Bueno, está bien, es distinto, reconoce. Quiere decir que fracasó su gobierno. Ahora, eh... Aunque el personaje sea popular, que es otra cosa. Una cosa es el gobierno y otra es el personaje comunicacional, que ese es imbatible. Ese es un personaje popular con una impunidad absoluta, que no tiene nada que ver con un político, dice cualquier cosa, dice un día una cosa, al día siguiente dice lo contrario, dice cosas a veces terroríficas, porque yo en cualquier país le digo, vos qué opinarías de un presidente que diga que la política está por arriba de la ley y los tratados. Que diga que es buenísimo que en el parlamento el 60% ni terminó en secundaria. Que diga que el mal de la sociedad son los pequeños burgueses, abogados, periodistas, médicos que viven criticando. Que diga, como dijo ayer, que él va a defender los sueldos de los funcionarios judiciales, pero no de los jueces, porque él sabe la clase a la que pertenece. Porque está en contra de los jueces y de todos los profesionales. Es decir, él representa un cúmulo de antivalores que a veces simpatizan o entran con ciertos resentimientos de un agente o expresiones vulgares. En fin, uno lo oye, si no supiera que es el presidente, y piensa que es un comentarista de la realidad, un comentarista humorístico. Es un personaje de ese tipo. El personaje es una cosa, el gobernante es otra. En lo cual él tiene algo de bueno y algo de malo. Él no es socialista, desde ya. Él es un anarquista romántico, tipo siglo XIX, que habla de la vida, de la muerte, de una sociedad utópica. Muy bien. De ese tipo de conversa en un lenguaje como de bar de las dos de la mañana, cuando todos arreglamos el mundo. Y es eso atractivo como conversador, digamos. Él es un gran conversador, digamos, ¿no? Muy atractivo. Pero una cosa es eso, está el gobierno. Entonces él tiene esa visión anarcoide. Lo cual tiene de malo que él no ejerce el gobierno efectivamente. Por eso mismo él se queja de que ni el partido le hizo caso en la educación. Lo dijo anteayer. Usted lo habrá oído. Pero a la inversa. Pero a la inversa. A la inversa. Lo que tiene de bueno es que, como él no tiene vocación de poder, tampoco es abusador. Tampoco él vuelca al Estado en contra de nada. Porque él no le gusta eso. No le gusta. Él no lo siente, digamos así. Entonces, el personaje es muy popular. Lo ve acá. Lo ve en el mundo. ¿No? Ahora, si uno lo analiza, bueno, ya es otra cosa. Bueno, usted me decía que, no utilizó la palabra, pero yo le voy a decir que la legalización o regularización de la marihuana, como lo quiere plantear el gobierno, ha sido una defesio, ha sido algo absolutamente anarquista. O sea, ¿cuál es su punto de vista sobre ese proyecto del gobierno? Clarísimo. Primero, yo me aproximo al tema de la marihuana del ángulo salud. Para mí eso es lo prioritario. Discutase o no se discuta la legalidad. Lo primero es que los uruguayos tengamos clara conciencia de que la marihuana se da daño. Eso es lo primero, lo esencial. Los uruguayos, del primero al último, tenemos claro los daños del tabaco. Porque el doctor Vázquez hizo en su gobierno anterior una campaña muy exitosa, que todos apoyamos, frente al tabaco. La marihuana es exactamente al revés. Hoy, los chicos creen que la marihuana no solo es divertida, no solo es macanuda, sino que hasta ahora se ha instalado que es una especie de remedio universal para todo. Vamos a curar todo con la marihuana. Entonces, desde el punto de vista de salud, es una irresponsabilidad lo que se está cometiendo. A nadie se le está explicando los comprobados científicamente efectos de la marihuana. Punto dos. Desde el punto de vista de la seguridad pública, como se le plantea, yo no veo en qué es que se va a reducir realmente la actividad, digamos, ilícita. ¿Por qué? El mayor consumo de marihuana es en los menores de 18, a los cuales no se les va a poder vender legalmente. Quiere decir que seguirá la ilegalidad de la venta. Por la parte de la marihuana, está la heroína, la cocaína, y todas las variedades, y las antetaminas, y todas las otras variedades. ¿Usted es de las personas que piensa que la marihuana es la cuota inicial para comenzar a consumir otras drogas? Mire, yo no lo digo. La mayoría de la gente que aquí trabaja en esas cosas dice que hay un altísimo porcentaje que sí. O sea, hay mucha gente que empieza con la marihuana y termina con la marihuana y no pasa nada. Es verdad. También es verdad que la mayoría de los que fueron otras drogas comenzaron por la marihuana. La mayoría. No son cosas absolutas. Esto no es blanco y negro. Pero no hay duda de que ha sido un incentivo. Entonces, digamos que, del punto de vista de la salud, hemos recorregido claramente. Del punto de vista del fenómeno policíaco, digamos así, no veo el avance. No veo el avance. Al revés, creo que al estimularse el consumo, como se ha estimulado, y al establecerse bocas de entrada de los más diversos tipos de las drogas, todo esto se va a facilitar. Y no al revés. De modo que yo no le veo hoy nada de posible. En tercer lugar, a veces también desde afuera se miran las cosas distintas. Por ejemplo, se dice, no, bueno, pero vamos a no incriminar más a los consumidores. No, acá no se incriminó nunca a los consumidores. Hace 30 años que eso no es delito. Sí, el consumo mínimo. Ni consumir, ni tener, para un consumo personal, hace años que no es delito. Acá hace 30 años o más. 75. Por eso mismo. Entonces, eso nunca se hizo. No es ese el tema. El tema es lo otro. El tema es el tema de conjunto, vuelvo a decir, del retroceso sanitario que se vive. Y también, yo no creo que esto vaya a significar un avance. Ahora, ¿cómo va a ser el presidente Tabaré ahora que asuma para manejar el tema de la marihuana si él en su gobierno hizo lo que usted acaba de señalar, una campaña contra el tabaco intensa, teniendo en cuenta que la marihuana puede ser mucho más nociva que el tabaco? Bueno, ese es el desafío que tiene por delante el doctor Vázquez, que lo tiene consigo mismo. Sí. Y que es una limitante política. Él en su campaña es evidente que no podía estar a favor de esto. Y las insinuaciones eran claras. Él lo dijo de un modo directo, de un modo indirecto, varias veces, pero no podía chocar con su principal socio político, que hoy a su vez tiene la mayor parte de los legisladores en la bancada oficialista. Entonces, hay una relación política que ata de manos a un presidente que hizo la campaña del tabaco que sin ninguna duda no está feliz con esto. Hasta dijo que era un disparate que se vendiera marihuana en las farmacias. En las farmacias de salud, no puede ser droga. En fin, esas cosas. De modo que, bueno, le da que cargar con una mochila compleja. Bueno, falta mucho para las nuevas elecciones, pero la oposición, la gente de derecha, ¿cómo ve la posibilidad de regresar al poder? ¿Difícil? La gente de derecha no sé cómo piensa, porque no pertenezco a ella. Entonces, le diría que eso lo dirá el tiempo. Creo que hay dos países, digamos, un país, digamos, un país de centro izquierda, un país de centro derecha, con algunos extremos a la izquierda y algunos extremos a la derecha. Este es un país históricamente, diríamos, más bien de centro izquierda, históricamente. De modo que hay unos matices, también es evidente que la izquierda ha ido avanzando hacia el centro. Ya aquello de no paguemos la deuda externa, rompemos el marxismo con el fondo monetario. No solo el marxismo, sino estas otras consignas, que no eran simplemente marxistas, han ido desapareciendo, pero hay también una tendencia al populismo, que estos años se ha acentuado por el dinero. Entonces, entre hacer una carretera y repartir en sueldos, o repartir comida en un lado, o darle plata a cierta gente, bueno, la tentación populista es muy fuerte, y eso cuando hay dinero lo hay. Ahora va a haber menos dinero, y entonces, bueno, ya se verá. Pero yo creo que el país tiene una democracia sólida y tiene alternativas, y tiene partidos fuertes, felizmente, y allí están y allí seguirán. Bueno, a nivel del contexto latinoamericano, tenemos un giro hacia la izquierda, pero son unas izquierdas distintas. Uno no puede comparar la izquierda venezolana con la chilena, ni la ecuatoriana con la brasilera. Cada país ha imprimido su propio rótulo de izquierda. Estamos hablando del bloque de países que hacen parte hoy de esa sociedad que se llama UNASUR. ¿Cómo ve el continente de cara a esa ideología? Hay un error de óptica de decir que el continente fue hacia la izquierda. El gran tema de estos años ha sido el pasaje de la izquierda al centro. Si miramos Brasil, el Lula, de hace 30, 40 años, cuando irrumpió a Lula del gobierno, que fue más ortodoxo económicamente que Fernando Enrique Cardoso, más ortodoxo, que hacía cuestión de tener los intereses del dinero más alto del mundo, hay una distancia sideral. Entonces, el gran tema ha sido el pasaje, el pasaje de la izquierda hacia el centro. En Chile, como usted dice, el socialismo chileno, que desde mi punto de vista fue el que crucificó a Allende y le hizo casi inviable su gobierno. De aquel socialismo a este de hoy, bueno, al de Ricardo Lago, a la doctora Bache, hay un todo mundo de distancia. Son socialdemócratas europeos, ¿no? O sea que trabajan dentro de la democracia liberal ortodoxamente y dentro de la economía de mercado. Un Estado que pretende, sí, ser no indiferente frente a las desigualdades, sino de ser al revés, un gran arbitrador social, ¿de acuerdo? Eso sí, eso es así. Pero por eso le digo, el gran tema ha sido eso otro. Es muy distinto el fenómeno populista. Venezuela. Bueno, muy bien. Si uno dice Venezuela, bueno. Es izquierda, entonces, meter presos a los opositores. Bueno, eso es la izquierda. Bueno, si eso es izquierda, entonces la izquierda será esa. Mucha izquierda ha sido así, ¿no? Pero eso yo creo que es un populismo autoritario. Autoritario porque no respeta las libertades. Autoritario porque prácticamente liquidó la separación de poderes. Y populismo porque ha puesto todo el servicio, todo el dinero del Estado al servicio de esa conducción mesiánica y de esa conducción autoritaria. Esa es la base del populismo. El populismo es eso. Un líder mesiánico por arriba de las instituciones, el parlamento y los elementos representativos sustituidos por la plaza pública articulada con movilizaciones callejeras y el presupuesto del Estado, todo el servicio de eso. Bueno, es el modelo, yo diría, de manual del populismo, del populismo autoritario de Venezuela. Desgraciadamente, eso es lo que hay. ¿Cómo ve Colombia? Colombia se la ve muy bien. Colombia se la ve muy bien en todos los últimos años. Se la vio muy bien en todo el periodo anterior, de cómo fue recuperando, cómo fue ganando su lucha con la guerrilla, cómo fue, digamos, logrando su pacificación progresiva. Creo que tanto el periodo Uribe como el periodo Santos son un continuo. Yo soy de los que me lamento, que Uribe y Santos hoy no estén en la misma posición como estuvieron años. Lo lamento mucho, porque los aprecio a los dos y porque creo que ambos le han hecho un gran bien a Colombia, ¿no es verdad? Entonces me duele que haya esta oposición. Honestamente lo digo, me duele porque los aprecio a los dos y porque creo que son figuras muy importantes. El hecho es que la continuidad de Uribe y Santos le ha significado mucho a Colombia. Hoy se le ve como un país con enormes perspectivas. Yo siempre pensé, me aburrido decirlo, que el día que Colombia superara esa situación de inseguridad que uno vivía tantos años ahí, que sufría tantos años. Yo andaba por las carreteras de Colombia más de una vez en los años difíciles y era toda una situación de temor. No parecía toda una aventura. A hoy, bueno, Colombia iba a ir para arriba y está yendo para arriba y va a seguir para arriba sin ninguna duda. Y se va a ir superando, yo diría que eso no era. Sería algo donde yo miro y vilumbro un cambio hacia el mediano plazo de los más significativos, el de Colombia. Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted. Muy gentil. El expresidente Sanguinetti, hablando aquí en Sucesos Internacionales.